Hola gente, fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, me acuerdo un comentario de un seguidor que me había dicho que este carro no tenía ni un solo ángulo recto Y sí señores, yo me acuerdo que yo le respondí, yo le dije, sí, este carro lo único recto, el ángulo recto que tiene es la placa Así que señoras y señores, el día de hoy le vamos a cambiar la colocación de la placa Ya le explico cómo, y además de eso, el interior del carro, pues aunque es muy lindo, muy hermoso, también le vamos a cambiar un detalle Entonces, empecemos Esa placa de ahí que se ve aburrida y común y se la vamos a colocar Vamos a empezarlo a personalizar Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Miren, ahí la placa en la mitad, pues se ve aburrida, se ve como muy igual a todos los carros Pues este carro para nada es igual a los otros carros Entonces, pues la idea va a ser que le vamos a quitar esa placa de ahí que se ve aburrida y común Y se la vamos a colocar aquí a un lado Pero no solamente se la vamos a poner a un lado, se la vamos a poner torcida O sea, no la vamos a poner la placa recta a un lado, sino torcida y a un lado Eso lo vamos a hacer por afuera, es el proyecto del día de hoy Y además de eso, pues para que el video no quede como tan pequeño Como tan solo le quedamos la colocación de la placa Vamos a aprovechar y como las dos cosas se hacen en el mismo lugar Vamos a aprovechar y le vamos a cambiar el color de los cinturones Y señores, el interior de este carro tiene unas formas muy divinas, muchas curvas Y señores, como a nosotros los hombres nos gusta Es un poeta, es un poeta Pero el interior, como se dan cuenta, es muy oscuro Muy oscuro no, y no, como predomina mucho el negro Excepto en la barra de camiones Entonces le vamos a poner los cinturones de color rojo Para que sea más deportivo Imagínense este interior con todas esas formas y eso Pero con esto, color rojo Pero bueno, vamos a ver si se deja Porque recordemos que este carro como Todos son sensores, todos son sensores en este carro No sé si por sacar los cinturones de seguridad Después empieza a tener problemas de airbags O alguna vaina así bien rebuscada Entonces bueno, vamos a ver si se puede cambiar los cinturones Por otro color, con el mismo ancho de riata Y todo, a ver si el sensor no empieza a llorar Bueno, entonces vamos a aprovechar que el maquinón ya está perfectamente bien Ya ahora sí se está portando como se tiene Que portar un carro deportivo No tiene ninguna clase de problemas Y pues bueno, ya que salimos de ese momento De arreglarle, de solucionar cosas Ya lo tenemos como debería de ser Vamos a empezarlo a personalizar Pero antes que nada, les quería subir Que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha Le estaré dejando la lista de reproducción Con todos los videos sobre este Hyundai Genesis Está en proyecto Nissan Sentra Sacamos un Nissan Sentra Que era un carro de enseñanza Y lo volvimos un Sentra totalmente lindo Más lindo que pues el promedio de los Nissan Sentra Además de eso le modificamos potencia Toda la cosa Este carro también le vamos a hacer algo parecido Entonces bueno, vayan Miren así a la lista de reproducciones Si les gusta, suscríben sin ningún compromiso Para eso vinimos aquí Donde los señores de lujos Dakar Tuning Sí señores, aquí les dejo las redes de ellos La dirección de ellos Y el teléfono del parcero Pues para que ustedes lo sigan Todo lo relacionado con modificaciones visuales de autos Aquí lo pueden conseguir A buen precio y con buena calidad Venden de todo Y además de eso Venden esas luces que son una chimba Esas así ojos de ángel También para un Nissan Sentra Los venden Entonces todos los que me han preguntado A qué luces así Como ojo de ángel para Nissan Zuru Para Nissan Sentra Todos los que me siguen Aquí con estos manes Los pueden conseguir importar y traerlas Lo primero que hacen los muchachos de lujos Dakar Tuning Es bueno, sacar la parte de la base de arriba Del cinturón de seguridad Con una llave de tamaño 14 Luego de esto Toca sacar los empaques laterales de la puerta Para que pueda salir La carpeta lateral trasera Del carro Pero pues este carro al ser coupe Y no podersele abrir la puerta de atrás Toca zafar el asiento de atrás del carro Para luego ahí sí Sacar los pines de la carpeta Y terminar de zafar con una llave 14 nuevamente Con la misma llave 14 Uno de las tuercas que trae ya adentro de la carpeta Ya el rodillo como tal del cinturón de seguridad El rodillo del cinturón de seguridad en este caso Tiene dos tuercas La tuerca de arriba es de 10 milímetros La tuerca de abajo será de 14 Ahora estamos tapando la tuerca de arriba Con la llave de expansión pero de 10 milímetros No va a haber problema con el sensor Porque pues simplemente se le quita Ellos allá adentro hacen el procedimiento de quitar la riata Y eso que eso yo lo grabé en otro video que los voy a dejar aquí arriba Lo grabé con un centra cuando le pusimos los cinturones azules No es el mismo procedimiento Pero obviamente al último hay que volverle a conectar el sensor Lo primero que hacen los muchachos de lujo Sacar Tuning es quitar el cinturón Luego con la misma llave del mismo tamaño Se quita la tuerca de abajo Finalmente se quita el embellecedor de la puerta de la tapicería Pues para que ya pueda salir todo el mecanismo Y luego de eso ya en el laboratorio de operaciones Pues bueno Ellos limpian obviamente Porque como se dieron cuenta Estaba lleno, lleno de polvo Luego de sacar todo el cinturón Pues obviamente pues ya se corta Y bueno miren Aquí ya tenemos el nuevo La nueva riata Bueno lo primero que hacen es quemar los bordes a la riata Pues obviamente pues para que no se vaya a empezar a ceder Posee la riata Para pues se le dan las mismas curvas y todo Pues para que logre cazar con el rodillo Y listo Aquí ya nomás es seguir ensamblándole las partes El broche y todo el cinturón Pues ya se destina nuevamente a mover el rodillo A quitarle el tope al rodillo Con cuidado de que no se vaya a salir el rodillo volando Aquí ya con la riata en el mecanismo No toca volverla a pasar por la máquina de coser Para sellar, para coser Algunas partes que hacían falta Bueno aquí le echaré un poquitico de grasita Y para aceitar el mecanismo Junto con la limpiada que ya se la metió previamente Falta el último detallito Que son esos botoncitos negros Que se le colocan Para que la chapa del cinturón Que va anclada pues a la parte fija del cinturón de seguridad La que pues conecta pues Pues no se vaya a ir tan abajo Y bueno ya finalmente es colocar el mecanismo En el carro Y pues volver a instalar todo Poner el embellecedor Colocar los tornillos Las tuercas Todo en su lugar como estaba antes Listo miren Acá tenemos los cinturones Color rojo Ese rojo me encanta Ese rojo que me gusta el color Entonces bueno miren Ahí más o menos para que se den una idea Viendo el asiento y el color del cinturón Para que se hagan una idea De cómo se va a ver el contraste Se ve muy promete Promete Ahora pues volver a colocar el rodillo Y instalar el cinturón en su base superior En su base inferior Lo primero es volver a colocar el rodillo Donde va la riata Entonces Bueno primero se coloca la de 10 Que es la base superior del rodillo Del rodillo Pues la base superior del rodillo Del cinturón Se coloca Antes de eso toca colocar El sensor también Volver a colocar el sensor Del cinturón de seguridad Para pues no tener problemas Con los airbags Problemas de sensores Luego de colocar La tuerca superior del rodillo Del cinturón de seguridad Y haberle colocado El sensor Bueno Se le coloca ahora La tuerca de abajo del rodillo Del cinturón de seguridad Con llave número 14 Listo Luego de eso Se le da recorrido al cinturón de seguridad El recorrido es Obviamente se le saca La base inferior Pues para ponerla abajo Para que quede por fuera Y también La base superior Para que quede afuera La parte pues de la chapa Que cierra con el Con el broche El cinturón Pues para pues Que salga por arriba De la carpeta Del Hyundai Luego de eso Ahí si se vuelven a ensamblar Todos los empaques Se ponen los pines de la carpeta Toda la cosa Luego de eso Con la misma llave número 14 Se aprieta la base superior Del cinturón de seguridad Se le pone su respectiva Cachuchita Para que sea bonito Y abajo Se le coloca nuevamente También La base inferior Se le aprieta la base inferior Con llave de expansión Número 14 Refiriéndonos a la placa Se desatornilla placa Se desatornilla porta placa Con destornillador de estrella Se atornilla la placa A los chacitos adhesivos Obviamente Para nuevamente Repito No abrirle huecos Al bomber Y listo Aquí le conseguimos Unos chacitos adhesivos Para colocarle Justamente Que van como Anclados A la exploradora La exploradora Obviamente Tiene unos Unos huequitos Ahí arribita Para poderle colocar Ahí tiene Justo el espacio Pues para no tener Que abrirle Un hueco Al bomber Se le colocó eso Luego de eso Pues la placa Y se atornilla La placa Y sale Bueno guerreros Finalmente El carro ha quedado Así El carro ha quedado El carro ha quedado El carro ha quedado Y bueno ¿Cuánto costó esto? Bueno la verdad Es que Los costos De lujos Dakar Y la calidad Es muy bueno Es una calidad alta A precios Bastante bajos Miren Fue bastante fácil Los cinturones Por 100 mil pesos Se los cambian De color Si ustedes ya quieren Unos marques Esparco Eso a mi la verdad Personal No me gusta Esas marcas Así como Genéricas Como Esparco Y eso pues Para que se vea La marca como tal En los asientos Del carro Eso no me No me trama tanto Entonces pues Por eso preferí Algo sin logo Ni nada Simplemente El color rojo Lo cual me parece Que le dio mucha vida Al interior del carro También Bueno La postura de la placa Ellos hacen el cambio De placa Por 30 mil pesos Así que bueno Todo en total 130 mil pesos Y pues como se pueden dar cuenta Le dan un toque Muy personalizado Al carro La verdad me pareció Que mejoró Muchos puntos de presencia Y bueno Pues aquí les dejo Las redes de ellos Y el número El contacto Pues por si cualquier cosa Luces Mejorar las luces Ponerle Bueno todo lo que sea Como personalizar su carro Con buen estilo Allá lo van a encontrar Bueno Bueno Listo Entonces aquí El tema de la placa Yo sé que Es un concepto diferente No a mucha gente Le va a gustar Algunos les gustará Otros Tal vez no Por lo que es un concepto Diferente Y lo diferente Al principio Asusta un poco Seguramente Si otra gente Lo empieza a hacer A los que les guste Lo empiezan a hacer Lo empieza a hacer Más gente Y el efecto manada Del ser humano Que es muy común Pues obviamente Como a la gente Le gusta hacer Lo que ven A los otros hacer Pues seguramente Ahí si pegue más duro El tema de la placa Ladeada a un lado Pero pues a mi La verdad Si me gustó Que no se dieron cuenta Antes Bueno obviamente Le quedó un poquito Los huecos En el bumper Eso fue como La cosa un poquito mala Pero nada Tranquilos Que cuando le cambiamos Esto que igual Esto no me gusta En este carro O sea Este Esta forma Este Este plastidip No me gusta Bueno como se llame Ese vinilo Pues no me gusta Porque Me parece que se ve Muy opaco Me gustaría más Un negro Color brillante Un color negro Brillante Entonces Pues la verdad Ese es el próximo Video que vamos a hacer Vamos a cambiarle La parrilla Por un color negro Brillante Además que esto En color cromado Me parece que le da Un toque elegante Más no le da Un toque deportivo Entonces Eso se lo vamos a cambiar En el próximo video Y bueno gente linda Gente fierrera Espero les haya gustado Este video A los que no Vayan mirando el carro Y verán que poco a poco La placa les va a gustar Supongo que los cinturones Si les agradó A casi todo el mundo Bueno El caso Yo igual hago las cosas Para que me gusten a mi Yo estoy súper feliz Con mi carro Antes que uno Sea feliz Con lo que uno Le manda hacer a su carro Y nada Nos vemos en un próximo video Les deseo que les vaya Súper bien en su trabajo Y sean muy felices Todos los días Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!